Buenas tardes, estamos aquí en el Servicio Provincial de Costa defendiendo lo que algunos debieron defender y no lo hicieron. Y nada, la situación es que estamos a las una y media de la tarde y estamos esperando noticias, a ver si su delegado se atiende a razones de reunirse con nosotros. No somos delincuentes, somos valermeros normales, que estamos cansados de esta situación y hemos decidido plantarnos aquí en Costa. Bueno, la cuestión es que hemos venido a presentar una denuncia de cómo está la situación de las cuecillas a nivel particular, vecinos que estamos viendo cómo el sendero GR92 está desapareciendo, algo que sigue además que es patrimonio además de la playa, de cómo está la playa de las cuecillas, de la situación de regresión que se ha dado lugar por la construcción, como todos sabemos, de los espigones famosos de Bola Negra. Y bueno, vamos a estar aquí, como ha dicho Antonio, no somos delincuentes, lo único que estamos ya es reivindicando un artaco, una desesperación ante la dejadad y el engaño de la administración. Hemos visto cómo en otros lados se han hecho escolleras, se han hecho espigones, se han cogido arena de la piedra del muro y se ha echado donde no se debía y ya esto ya es una tomada de pelo. Algunos están intentando mezclar, bueno, todos sabéis dónde estoy yo a nivel político y tal, pero quiero dejar bien claro, aprovecho para dejar bien claro que estoy aquí por mi pueblo, no por ningún cargo político que no tengo a día de hoy, ningún cargo público, ni por ningún cargo en ningún partido. Estoy aquí por Valerma porque me duele Valerma y soy valermero y eso quiero aclararlo. Y junto a las compañeras que están aquí, pues vamos a estar aquí, ha venido la Policía Nacional a advertirnos de que esto es un edificio administrativo, efectivamente, un edificio público que pagamos todos, que todos tenemos derecho a hacer uso de él y nos han advertido que las dos cierran, que probablemente haya, si tienen orden de su delegación de desalojarnos, pues procederán a desalojarnos por las buenas o por las malas. Entonces nosotros queremos transmitir que vamos a estar aquí defendiendo los intereses de Valerma, defendiendo la situación de abandono que tiene la playa de Valerma y pidiendo encarecidamente que nos solucionen esto y que haya un compromiso formal y público.